Pues hoy os traigo el Deadland 4000 Este es el Deadland 4000 Que antes ha tenido un problemático para edificar No pasa nada Con este aspecto chunger Que parece que estamos viendo en la pantallita Gracias, thank you Vamos a dar un vistazo Cementerio, arcade De momento el menú es de aquella manera Muy sencillote Desconecta mucho el menú con el aspecto general Anda, mira, fijaos Según apunte se mueve el fondo Muy poquito, pero me tiene su punto A ver, InstaDimension No tiene para gráficos Tiene poquillas cosas Vamos a quitar la música un poquito Que para esta mierda de sonido Tampoco vamos a volvernos locos Eh, velocidad de la animación Es un juego como por turnos Un poquito más, venga Eh, empecemos con el tutorial A ver que nos cuenta Vale Versión 1.03 Así que el juego está completo Teóricamente Y vamos a ver Vida Hambre Cuando la radiación llega a 10 Tenemos que elegir entre una mutación Bueno, son mutaciones a la carta Balas Palos Este es el daño que hacemos Estas son las balas que o tenemos o hacemos de daño Y estas armaduras, vale Bienvenido al año 4000 Coge la tarta al final del juego Arriba a la derecha El día Tiene 240 turnos Que cada turno es un saltito ¿Vale? Vale Y esto Esto es apuntar al norte O sea, norte Sur Este Oeste ¿No? Sí Siempre confundo el este y el este Macho, es una cosa Vale Esta es la tarta tutorial Esto tiene un pelín de coña ¿Vale? Había un juego que era Busca la tarta Que era un juego de ¿Cómo se llamaba? Había un juego famosísimo No me viene a la mente El portal El portal 1 Tiene una coña con una tarta Así que Vale Cogemos tarta La tarta La tarta O sea Esto es comida Me llega pasando el tiempo Pierdes uno de vida Cada turno Ah, no, vale De acuerdo Si no tengo comida Pierdo uno de vida Por cada turno Y este se pierde Uno de comida Por cada cuatro turnos ¿Y ahora qué me estás Container? ¿Se intercambian el daño? ¿O cómo? Este bicho me está haciendo tres No sé si es que He atacado yo primero Dice, a ver La rata se despierta En tu camino Puedes encontrar animales Que te ataquen They can only notice you When you're within the raid Vale Solo se pueden enterar de ti Cuando entras dentro De su área de visión Que es la área roja Tienes que matar a la rata Cuando tal Moving to attack The enemy attacks you For tres Daña por tres No sé A ver ¿Qué leches es esto? Una metredora Gatling Joder Qué fuerte voy, ¿no? Un Dice Vale Aquí tenemos el inventario Voy a comer Así Bueno Y esto es una Gatling Vale ¿Tú qué cojones es? Un malo Un malo muy cabrón Vale Aquí podemos ver La El momo El área que tiene Sí, sí Es un momo Ahí un poco Joder Qué fuerte va esto No Explotan Los zombies Son zombies explosivos Hay una Dice They can be rolled by selecting them twice Vale Eh ¿Esto qué es? Las balas que tengo No me ha quedado muy claro Qué es esto Vale Explota Explota Me explota Mi corazón Sí Aquí como podéis ver Vamos descubriendo mierdas Esto no sé lo que es Esto es una Crowbar Un arma Pos apocalíptica Vale Aquí podéis ver El equipamiento que tengo ¿Vale? ¿Para qué está puesto el menú? Sí Esto son unos anillos Esto parece ser armadura Y esto es el daño a melee ¿Y esto qué mierdas hace? Más uno de daño Aquí se suma ¿Vale? Vamos a comernos un bocata Se selecciona Y se come Vale Esto tenemos aquí una Un bocata radiactivo Your skin is burning In the acid rain Ajá O sea que estaba lloviendo Lluvia ácida Iba cayendo al azar ¿O cómo es esto? O no Realmente lo que está diciendo Es que en esta zona Está lloviendo Vale Muy bien Me como Voy a coger una de estas Y dice If you reach The radiation You will have to choose Negative Although some are good Vale Vamos a comernos un bocata Dato curioso Explotar es abusar de algo O alguien Estoy explotando a mis obreros El término correcto Es explosión A el momo ha explosionado Estoy de acuerdo Ya me lo dijeron Además me lo dijo también Otro soldado ¿O fuiste tú? No lo sé Ha explosionado Ha explotado por una explosión Venga vale Vale Este es básicamente El tutorial De que pasa Seguramente yo Cuando te reaccionas Bien You have one percent chance To randomly blink every turn Vale Hay mutaciones fumada Esta es Hay un 1% de posibilidades De teleportarme al azar Por cada turno ¿Vale? You have A two percent chance To scream Making a loud noise every turn Vale Habéis visto una especie De área alrededor mía Que era como una especie De bolitas No No he parado Para enseñarosla Pero creo que ese es el ruido ¿Vale? Creo que lo del teleport Me hace mucha gracia Paso de estar pegando gritos Ahora al azar Me puedo teleportar Muy gratis Intenta pasar Silenciosamente A través Vale ¿Ves? Si hubiera Pegado un grito Los hubiera alarmado Ahora lo importante Es llegar sin teleportar ¿Ves? Esto era lo importante ¿Y esto? El tomo de experiencia ¿Y esto qué es? Hay magia en este juego ¿Vale? Ah Que bueno Un libro tiene Una serie de páginas Cada turno Que bueno Que bueno Que bueno Vale ¿Cómo leerte un libro? En vez de leértelo Lo que haces es Que cada turno Lees una página Con lo cual Lo que acabamos de hacer Rápidamente Es leernos el libro entero Y nos ha dado experiencia Así puedes Por ejemplo En modo supervivencia ¿Cuántas horas quedan Para irnos a dormir? X Pues durante estas X horas Voy a estar leyendo Hostia que puntazo Esto me recuerda mucho Al juego este Del De Uno de supervivencia zombie Que está muy famosito También que se ve de arriba Juego Hay tantos juegos Que me gustaría traer al canal Para jugarlos Y disfrutarlos un rato A ver Max Food in Crazy Hacer más daño Con las balas O ver de noche Yo lo de ver de noche Lo veo Y ahora que me estás Container ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres? ¿Que los mate o algo? ¿Cómo es esto? ¿Me los bajo a todos? ¿Cómo es esto? Me los bajo a todos Es un tutorial A fin de cuentas Así que Caosma N ¿Qué pasa Caos? Nos invade con seis humanos ¡Hombre! ¡Gracias Caosman por la raid! Eres un grande Fuck Jack Hostia Que fuerte me parece esto O sea Un segundo Que me parece Que Hay veces que yo no sé Ni lo que hago con mi vida Cago en la leche Bienvenido a la gatera Gracias Caosman por este pedazo de raid macho Caosma N Muchísimas Muchísimas gracias Estabas dándole a Masticalefas ¿A hacerte la comida? Pa un día Cuago raid de mañanas XD Digo Estream XD Hostia macho Estabas dándole a la comida ¿O qué? Un bolso y en Mercadona ¿O qué? Me parto Escoido al Mercadona Y he hecho salmorejo XD Y ha sido tú Y bueno tirándolo al suelo Hostia tío Ha sido un desastre XD Pues luego me lo veo A ver cómo lo han liado Lo que pasa es que no se ve Cómo explotan las cosas Y luego Verbacho 2 Hola Bienvenido Hoy tenemos el Hoy tenemos el sorteo La I-35 ¿Vale? Ha tocado así Bueno Pues básicamente Este es un juego De supervivencia zombie Que va por turnos En el cual tienes vida Tienes Es muy roguelike Por lo que veo Tienes vida Tienes cantidad He llegado bien entonces Si he llegado bien He llegado bien En el cual tienes radiación Cuando llegas a 10 de radiación Eliges Una mierda radiactiva La cual es graciosísimo Porque Porque yo Tengo una Una mutación Bienvenido a la gatera Bienvenido a la gatera Jesús 19 Bienvenido a la gatera Para todos los nuevos No danero Bienvenido a la gatera Darío Tauren Bienvenido a la gatera Vale No se te ha leído Lo había muteado un segundo Vale Para los nuevos No os vayáis Que os digo una cosa Todos los días A ver Todos los meses Sorteamos un huevo de juegos Dependiendo de la cantidad De participantes Es decir Cada 5 suscriptores Se regala un juego Y eso ocurre A final de mes Y por otra parte Si no queréis pagar Y queréis Llevaros un juego Con ayudar Y participar Todos los días Aquí De 1 a 2 de la tarde De lunes a viernes Que es cuando Hacemos los directos Pues Aleatoriamente Tiro un dado Tiro dos veces un dado Y es el minuto En el que hago Sorteo de puntos Hay una liga Y al final de mes El primero Y el segundo Se llevan juego Así que Si llegas todos los días Y estás aquí Y te apuntas La diners Y demás Bienvenido a la gatera Y en ese sorteo Pideon se lleva los puntos Por norma general Si y tu no O sea Tio a ver si te lo llevas ahí Tio Te mereces puntos Alguna vez Es muy injusto Es muy injusto Lo sé Es como Tenía que pasar Bueno va Pues ahora mismo Como os digo El juego me parece Que está bastante interesante Es un droguelike Aleatoriamente Llegar un momento En que me teleporte Porque es una mutación Cuando llegas a 10 de mutación Vale Pero tío Págate una espada Y te tocarán cosas No claro Es decir Con A que me teleporto sin querer Yo ya he ganado un juego Si Yo voy a volver A ver si es que tengo que volver Eh Si 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 Ya te digo Cada 5 Cada 5 suscripciones Un juego El mes pasado Regalé 3 juegos Ves Puesto teleport El mes pasado Regalé 2 3 juegos 2 para suscriptores Y 1 para Para el ganador Y para ampliar Los premios Pues ahora mismo Cada Ya termino yo Con esto Tío Venga Y cada 10 O sea Y cada Y luego Pues cada Ahora lo que hago Es que el primero De la liga Gane un juego Y el segundo también El segundo puede elegir Entre menos cantidad Pero se puede llevar Y si hay 2 Primeros O 2 segundos Se lo llevan los 2 O sea que estoy para regalar juegos Todos los meses 10 o 12 tranquilamente Entonces ¿Por qué hago esto? Porque quiero agradecer El apoyo de la gente Si me apoyáis Hay gente que está todos los días O prácticamente todos los días Pues el apoyo Se lleva a puntos ¿Vale? Y si queréis Soltar aquí el Prime Y piraros Pues también nos puede llevar Un juego Un Prime Caosmaene Salmorejo Y Overbatch Gato Te han superado A originalidad Lo que Lo del salmorejo Es 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 infinitamente O sea No se puede vencer Al salmorejo ¿Vale? Igual con un gazpacho O sea Lo de vencer O sea Yo no puedo vencer A un salmorejo O sea Hay que trabajar Con lo que se tiene Por cierto Me falta una ventana Tío A ver Recuerda que al 35 Tenemos la movida Tiquiti Esto está Mutead Mutegato Bienvenido a la gate Hombre Baki Bienvenido Al final Como de malo es No Pues está bastante curioso Este juego Está bastante curioso Está gustando O el nombre hace honor Jajajaja A ver cuando te haces Un BPM Y un cocido montañés En paralelo Pideon canjea El moja caras Cállale la boca Que no juega Vale Pues vamos a empezar A darle A ver cuál es la esencia A ver Nos han explicado Un poquito el juego El tutorial está bien Empezamos un juego Hombre O sea Esto O sea La duda insulta Me da con mayúsculas Biblia Le tengo tan torturado Que no tengo puntos Ni para apretarle Los pezones Bueno ya sabéis Aquí no somos Como en el resto De canales ¿Vale? Aquí esto de A mí cuando Me parto el culo Y dice uno Eso de Canjeas puntos Para que te hidrates Da igual Ya lo canjeo Jajajaja Otros canales dicen Eh Hidrátate ¿Cómo que hidrátate? O sea ¿Qué pasa? Que te voy a gastar Millos puntos Para que este Su normal No se muera De sed Pues entonces Si nadie los paga Te mueres de sed Un poco de algo ¿No? No Aquí si canjeas puntos Canjeas puntos Con sentido ¿Me entiendes? Canjeas puntos Y el modo molón Maki guión Bajona guión Bajo mode Bienvenido a la gatera Máquina mode Bienvenido ¿Qué pasa gatuniano? Eh Acabas de canjear el mojacara Sí gracias tío Bueno ahora no veo un carajo Voy a tener que ir Voy a decir un poquito así Voy a intentar ver algo He canjeado el mojacara Y el mojacaras plus ¿Los dos o qué? ¿Qué tocamiento de huevos? Bueno vale Todo ahí Los dos A ver déjame ver Es que no me funciona bien El trigger minglers este A ver que hay por aquí Hacen falta más torturas nuevas El público lo pide Esto es un mojacara plus Para que lo sepáis Bueno Tengo uno gritón de puntos Ya me lo imagino Bueno va pues sigamos con el juego Vamos a empezar ahora Con una partidita Estamos en el minuto 25 En 10 minutos Hacemos el sorteo De los puntos de la liga Recordad que si os suscribís También nos puede llevar juegos ¿Qué cogemos? Chavales Bueno vamos a ver Nos dan una serie de personajes Un poco raros Que cada uno tiene sus propias habilidades El niño empieza con un palo de azúcar Y se pone muy nervioso cuando consume azúcar Luego tiene Lollipop, cereal Venga barrizo el rizo Venga Luego tenemos a Hobo Que es un vagabundo Que tiene habilidad de scavenger Y va con un palo Luego tenemos al veterano Que tiene un disparo A ver vamos a quitar el croma Vamos a quitar el croma Para la diversión de la política Y así todo el mundo puede ver Lo que escondo En las profundidades de mi averno Te jodes no te quejes Si lo has puesto tú No, no, no pasa nada Sencillamente que me interrumpes un poco Ya está Estas son mis vergüenzas Que lo sepáis Y cuando hace calor Imagínate como sudo Bueno vamos a seguir Tenemos un personaje que es el Hobo Luego tenemos a un veterano de la guerra Luego tenemos a un punky Luego tenemos Tenemos un Que va con una navaja Luego tenemos a un druida Que parece una señora Luego tenemos Yo no te interrumpo Te interrumpes tú Con tus cosas de canjea Jaja Vale Luego tenemos a Hicker Tenemos a un agente Hostia va con una pastilla azul y una roja Y un rayo láser Luego vamos con un experimento Que tengo que elegir Cuatro mutaciones En vez de dos cuando muto Hostia esto es esto Tiene una pintaza para ir mutando Y por último tenemos un bombero Chavales cual queréis Venga si no elegís en un minuto elijo yo Repito El de las cuatro mutaciones El de las cuatro mutaciones A la una A los dos Venga Mutante Venga Mutant man Soy un mutante Total Vamos a echar un vistazo O a echar un vistazo Porque además os puede Además os puede gustar Solo hay que verle para ver Que está cuatro veces mutado Fuck yeah Bueno este es el juego en esencia ¿Vale? Con esta música Que además voy a bajarlo un poquito Porque se ha venido muy arriba O no sé si es un efecto O qué Vale Además tiene que hay bindings No me lo había fijado Qué cantidad de mierda Bueno Pues básicamente Como podéis ver Esto de aquí arriba Voy a hacer un pequeño repaso Mierda no se ve Esto de aquí arriba Voy a por café Bueno Esto de aquí arriba A la derecha Es donde está el norte Esto es la cantidad de turnos Para que pase el día Son 240 turnos Cada turno Yo es que me tengo que ir tal que ya Pero luego me miro el resubido Chachi Pues si te vas Quedan siete minutos Para la puntuación Bueno Esto sería un poco eso Luego por otra parte Tenemos la vida No te vayas No te vayas todavía Luego aquí tenemos Las mutaciones Cuando llega a diez mutaciones Elige mutación Por norma general son malas Pero bueno Que queda seis minutos Para el sorteo Por norma general Exactamente No te vayas todavía En diez Esto no sé lo que es exactamente Parece ser como unas balas Luego tenemos el daño Que hacemos de base Y la armadura El equipamiento con el que voy Va con un Radon Dew Que da mutación Comida Y vida por lo que parece Y además tiene la habilidad De que el turno pasa muy rápido O algo así Luego tenemos por aquí Una movida que nos da Berserker Y otra que son cigarros Que nos dan vida Bueno Esto Es de donde he salido yo Y esto es una nota misteriosa I found you sleeping in your pool Whenever you wake up I'll be waiting for you My home is just a couple miles north Vale Básicamente me está diciendo que Cuando leas esto Vente para acá Vamos a ver un vistazo Claro Todo esto Tenéis que entender Una cosa muy interesante Como las horas van pasando En función de los pasos Que vamos dando Tampoco puedes dar Movimientos pasos en falso Va siendo en línea recta Y demás mierdas Esto No creo que se pueda hacer nada Esto es decoración Es bastante sencillo Visualmente hablando Tenemos una rata Ahora empiezan los palos Esta Tiene tres De rango de visión Por eso ese área roja Y dos Tiene tres de daño Entonces yo le golpeo E intercambiamos daños directamente Yo le hago seis Y el me hace tres Pum Y me equipo con comida Pero es una comida podrida Uy No me gusta eso Pero este bicho No se supone Que no me tiene que ver Bueno va Eh pues vale Vamos a echarle un vistazo Esto que es una Esto que leches es Uuuh Comida de la buena Pues comemos Y sube la comida aquí arriba La comida baja A cuatro de comida O sea A uno de ¿Cómo lo digo? Por cada cuatro turnos Uno de comida Vamos al desierto Está lloviendo Esto que pierdas hace A este nos hace daño directamente Que buena mierda Pero tengo que ir por aquí A ver tú ¿Esto que mierdas es? ¿Qué cojones es esto? Ah video drone Es un drone Y me da balas Ah esto es balas Para una posible arma A cazar Ay va que me estoy muriendo muy fuertemente Pues me voy a tomar una de estas Que me sigue pasando Ufff Que gusto ¿Esto que mierdas es? ¿Lo que es? Ah comida para gatos Y un sombrerito No tiene nada Vale Puedes dormir En la cama Está lloviendo malamente Voy a ver si como un poco Porque la verdad Que puto asco Esto Esto me quita vida Todo me quita vida Joder Que buena mierda Claro Todo está podrido Yo me quiero mutar ¿Por qué no podemos mutar Como Dios manda? Me pongo el sombrero Y me voy a poner Unos Se abandonó gatuniano Te dejo la pestaña del Chrome en mute A ver si cuenta la view A ver Realmente os explico como cuentan las views Hay dos tipos de puntuaciones Están El sorteo de dos puntos Y el sorteo de un punto El sorteo de dos puntos Tienes que estar activamente Darle a exclamación liga Cuando yo active el programa Y Formas parte de dos puntos Si solo dejas el lurk Se coge entre toda la gente Que no sean bots Y que no haya ganado los dos puntos Y solo gana uno La gente que está activa dos puntos La gente que está en lurk Un punto Tie wanted Hombre, tie wanted Bienvenido a la gate Este juego es muy interesante Me acaban de canjear esta voz Por eso estoy poniendo esta voz tan bolona Me parece a mí que me voy a morir muy rápidamente Porque este desierto es una mierda Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero muy fuerte Me muero muy fuerte Con esta mierda De... Ya? Tie wanted La lluvia? Wow ¿Qué pasa, señor? Abrir Bueno Hemos pasado lo peor Ahora queda Echar un vistazo en las casas Este es un gañán Hace cuatro de pupa Bueno, no tiene construcción el juego Vale Ahí va tú Uniógeno ¡Ah! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Rápidamente De este infierno Joder, estoy mal muerto Chavales, vamos a poner un poco de... Mutación Corazón mal borrado El sorteo ¡Oh! ¡Sorteo, chavales! Que empiece el sorteo No sé en qué momento Liga 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 Dame un segundo Mientras activo la liga Que empiece la liga Chavales Se iré poniendo exclamación Liga Para participar en la liga Estoy enseñando mi amor Qué tal el juego Está muy bien Si das exclamación Liga Participarás en los dos puntos De manera activa De la liga Siento deciros que todavía No he actualizado bien la liga Y voy a tener que darle un repaso Que Oxman ahora mismo está Totoni también Exclamación Liga Y así participaréis en la liga de dos puntos Te ligo, ¿no? Pero gracias Liga Liga Pigeon Liga no está Sí, tú sigue vacilando ¿En qué minuto me pusisteis esta mierda De hablar así? No me acuerdo Maldita sea Oh, shit Pues, qué bien Liga Pigeon Pigeon no está Mira qué aviso Yo he avisado Yo he avisado el minuto En el guerra de la liga Ahí estamos ¿Alguien más? ¿Quiere participar en la liga? ¿O aquí? ¿Estáis por aquí o aquí? Muy bien, pues Ya con los que estamos Somos los que somos Somos los que estamos Empezamos los dos puntos Por cierto, yo no aparezco ¿Por qué no aparezco? ¿Cómo que yo no aparezco? Ah, yo sí Vale, pues empezamos con la movida Y estos son los dos Quiero ver cómo mi nombre pasa de largo Por supuesto Porque monta una liga Alguien que no liga A tope con la copia ¡Bam! Tongo Y los dos puntos Son para Los dos puntos Son para No sé Aunque Kaushman No va a ser seguro A ver, pillón Pillón, pillón Después Tony va para Kaushman Y por fin Dos puntos para Kaushman El agujero negro De la realidad Se ha quedado ¡Ojo! Dos puntitos para Kaushman This is real life For 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 Venga, anda Vaya tongazo El universo Pero vaya tongazo Ya he llegado a lo más alto En la vida Fuck yeah Kaushman está aquí Totoni es un bot Yo soy ser humano A ver, vamos a ver Cerrar un segundo Guapa Que soy humano Humano ¿No tanero? ¿Eres humano ¿No tanero? También Pues muy bien Fuck yeah Pues entonces chavales Ya empezamos con El... Cuando termines También lo voy a dejar De hablar así Mira, la barra ¿Está bien? Bueno va El punto es para... Y el punto... Restante para hoy Es para la... Hay mucha gente Esperando ese puntito El señor no tanero Va de pillo No tanero Y va de... Thank you 67 Se lleva el lurk Porque está todos los días Haciendo un bonito lurk Tongo Y eso es un apoyo Muy bien Muchas gracias señor Thank you Un puntito para thank you Por lo demás Esto han sido los puntos de hoy Thank you Thank you Thank you Se va a tres puntitos Muy bien Pues así queda un poco Leiji tiene canal No Si, si Lo he visto No voy a enseñar la clasificación Porque tengo que retocarla Básicamente porque No he... No he cogido bien los puntos Así que esta vez Voy a... Hoy Tongo Si falta Voy a dejar la bolita Bueno pues sigamos con el juego Puesto el mundo a seguirle Cocina de botos Muy bien Pues empecemos Bueno sigamos con el juego Y ya por fin vamos a hablar normal Voy a limpiar la gafitis El tezanos de Twitch Y en un minuto nos quitamos el aspecto verdoso Vale pues sigamos con el juego Eh... Como digo Este juego tiene para mutaciones Nuestro Kekos podía mutar en vez de... No es porque soy medio chino Eh... Si No Bueno va A lo que voy Tenemos cuatro mutaciones A elegir entre dos En vez de dos Cuatro Porque nuestro Kekos así de guapo Entonces no va a haber nada Que nos salve de esto Que lo sepáis Tenemos una posibilidad De convertirnos en un árbol Pues que bien Y esto pues nos mata directamente Eh... Caosman por favor Hazte otro salmorejo Pero salgamos de aquí Salgamos de aquí Elige la más puteante La que nos convierte en un árbol Tío Ah Ah que estoy en modo salvaje Y me muestro Biblioteo ha muerto Bueno pues básicamente Es un poco la idea Eh... Es un juego de super... Ah no Que tengo otro Biblioteo un paso de limpiar la cocina Otra vez visto Mi último cocinado XDD ¿Onda? ¿Al vino? Ah pues mira Nos vemos locos Pero me ha muerto Es muy mutuada Mientras moríamos Que lo sepáis Pues esto básicamente Es un poco la historia A ver esto de Greivier Ah mira Que bueno Este es el típico Eh... Las típicas cuentas De cuántas peñas llevas Cuántas veces han muerto Y yo no sé qué Bueno voy a quitar ya por fin Esta mierda Vamos a volver a nuestro Espíritu cabecil ¿Vale? Eh... Webcam Y... Webcam Intros Y volvemos a empezar Espíritu cabecil Vale pues Vamos a echar otra partidita La verdad es que juego rápido Modo arcade The fuck No Tienes un modo tonto Para si la tienes ¿Esto qué es? Ah mira Con la pasta que vas ganando Del juego Entiendo Vas consiguiendo mutaciones Que luego se van añadiendo Al pool de tus mutaciones O monstruos Que te aparecen Esto yo creo que es un monstruo nuevo Voy a poner un momento ¿Vamos a jugar Una nueva partida? Eh... Sí, efectivamente La arcade es básicamente ¿Esto qué es? Alguien de vosotros ha probado El 1 December 1 December No me suena Un December Eh... Eh... Eso es una droga ¿Esto es un pilazo de juego? ¿De qué va esto? Creo que es un tipo diablo Vale, es un tipo diablo No, no lo conozco Mi no conocer Bueno, pues sigamos consiguiendo estas mierdas Es un consumidor, esto es un monstruo Una mutación Bueno, aquí vas ampliando El juego, básicamente, con esta mierda Hay robots, hay magia Hay de todo un poquito Es un poco loco el juego Probamos otro pibe Vamos a ver Con mutación, tío Bibletoon es el puto amo Capitán Bibletoon Vamos a seguir con Capitán Bibletoon Y vamos a darle A ver si salimos en el mismo sitio O no, que a lo mejor tiene un respawn diferente O es procedural, moralía Que fuera procedural Que no fuera una pantalla Es procedural Ha cambiado el mapa Antes aquí había una especie de pasillo Con otra de estas ¿Tú qué coño es? ¿Ves? Hay más cositas Comida Y para curarnos Ni tan mal Hay un monstruo Tú imbécil Ven aquí Bueno, que ven por culo Obviamos los problemas Oye, ¿y esta puerta? Antes no la he cogido Vale Hace falta una llave ¿Qué es? ¿Comida? Joder Hoy tenemos comida Qué gusto Pam 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 Y vamos a comer Vamos a comer Un poquito Ni tan mal Cinco Nos estamos inflando A dulces Si fuéramos un Ay, va Esto es de cura Qué putada Si tuviéramos un Un niño Ahora mismo estaría histérico El niño Se supone Esto es comida A ver Vale, nos da comida Que no podemos cocinar A lo mejor más adelante Sí Joder, esto está lleno de dulces Tío, qué bueno Y esto es Queso Vale, pues cogemos queso Parece que esta vez No nos van a putear tanto Últimamente todos los juegos Estos que traes Me recuerdan al Argentun En este en los soniditos Amolcitos os dejo un beso En el osculo Pala la cabeza Gatuniana Muy bien, muy bien Si apareces a tiempo Te hago raito Siempre digo que voy a hacer Raita Pobre De Lo diré De De Thank you Y al final nunca se la hago, tío Si estás te la hago, tío Si no estás Pues se la hago, thank you Nos vemos Ok, señor Interesante Dice Dos de movimiento O sea, cada vez que te damos un saltito Es importante Va, que yo estoy yendo a cuchillo Pero Ese bicho está dormido ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Ay, what? Todo esto está congelado Vayámonos de aquí, Sandro, hostias Bueno, vamos a pegarnos con el puto pino este Este es un pino, ¿no? Esto es un pino Pues Vamos a darnos No, no, no Que me mata He mutado ¿En qué muto? Que bueno 60 turnos Eh Vamos a mutar Lo que estoy haciendo es Gastar comidas Que me hacen moverme muy rápido Durante un segundo Entonces lo que voy a hacer va a ser Así Y ahora voy a intentar curarme un poco Porque la curación Es interesante A ver más Y esto me hace berserker Y esto me hace Perder comida Será un pinazo, ¿eh? Ya no es que sea un pino por Ya no es que el pibe fuera un pinazo Por las hostias que daba Sino por la vida que tenía Coño, un libro Ni tan mal Los libros Son muy interesantes, ¿vale? Tienen 90 Entonces Si yo le doy A 7 Gasta Un turno Cuando esto llega a 0 Te lees el libro Y te da experiencia Entonces Obviamente Leer Te puede dar hambre Porque te pasas ahí leyendo como un gañan No me da igual Entonces con esto Nos da una defensa Max food increased No, hay que ponerse el perk de defensa, tío A ver Hay que comer No quiero comer comida podrida Pero no nos queda opción Balas Voy a ver si en el fuego puedo cocinar la comida, tío No me deja Bueno, hemos llegado a un pueblo ¿Esto qué es? Este quiere fiesta Y esto Que tengo aquí A ver ¿Quién eres tú? Eres una serpiente ¿No? Ah, no Es una Una De estas De por la noche Los pichejos estos Bastante bestia Por cierto O sea Es un mundo En el que literalmente Todo está jodido Es un Mocatriz Mocatriz Voy como Como podemos imaginar A ver La lluvia ¿Qué hace? Sufro 25 daños por turno Cuando estamos fuera ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? Mi personaje muere por ahí Por el día modelo Y por la noche actriz Sí, sí, sí Mocatriz 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 Modelo Cantante y actriz Uy, ¿esto qué es? ¿Queso? Oh, al fin algo de comer Vale Eh, ha pasado el día Pero ha pasado el día Y tengo hambre Vamos a ir a un bar Que tengo por aquí Oh Más comida Más comida Bien Y esto No tiene nada No Habéis visto ese área Como de bolas Es que ese área Es área de ruido Me imagino que lo puedes dar Un uso para luego Atraer gente Y eso Hombre Cabrón Una araña Vamos a ver Ahí la araña Claro Es un juego De una sola oportunidad Como quien dice Ay, guau ¿Tú qué eres? Una Banshee Esto me pega una hostia Y muero Miren Es que Aquí está Me acuerdo En el effort De la Banshee Serán El bicho Que te pegaba una hostia Y morías Vamos a ver qué Macho Mira, te voy a decir una cosa Esto está lleno de monstruos Pero les encanta Coger cosas de los De los cajones Porque están todos vacíos Los monstruos Llegamos a un sitio decente Pues parece que sí Esto parece ser una especie De castillo O algo, ¿no? Mierda Ven Vámonos de aquí Esto parece Paquito Paquito ¿Esto qué es? Comida Sardinas Vamos a comer Paquito ¡Hombre! Mutación ¿Qué pasa? Tu vida no se regenera Con el tiempo Ah, que mi vida Se regeneraba con el tiempo No lo sabía Dice Con esta Con esta mutación Ya no me vuelve A regenerar por tiempo Pero ¡Qué guapo! Me curo Y como Cada vez Que me cargo algo Hombre, por supuesto Es que no miro ni el resto Me dedico a alimentarme de otros ¡Ah, comer! Me curo, tío Me parto el culo ¡Qué guapo! Cambio de forma y todo Ahora soy un ghoul Me parto Ahora me dedico a alimentarme de otros ¡Qué bueno el ruido ese! Coño, aquí no hay nada ¡Qué cabrón! Me he mandado a la nada Oye, el juego tiene muchísima gracia Me parece que es la hostia Como con un juego Con unos gráficos De clara mierda Es que te curas con la peña Me parto el culo ¡Esto es la polla! Espera, que vamos a mutar más Oye, este personaje es la hostia ¿Eh? ¡Ah, guay, guay, guay! A ver Ah, que gano uno de radiación Cada set de turnos Ah, pensaba que mutaba Si no iba a ser una fiesta ¡Hostia, este juego es graciosísimo, tío! Ahora solo Tiene mazo de exploración Es un roguelay Cada partida es diferente Es un juego que es tranquilo Porque en el fondo tú estás Moviéndote por el mapa Tú imbécil, ven aquí Tú tienes que ser un pinazo Ven aquí ¿Qué cojones eres? Anda, mira ¿Esto qué es? Sleep You have a one time to fall asleep Vale, pues muy bien Malformer No Me muevo todo loco Pues ni tan mal ¿Esto qué es? Eh, voy a comer Esto lo ves ¿Comida? Pues eso es Quick test Mira A ver Conseguimos mierdas Me parece la hostia esto Container O sea, puedo tener más Más huecos Un revólver Por fin Tenemos una pipa Ya se la enseño Pues ni tan mal Lo que pasa es que no puedo No sé si me van a dar Experiencia con Matándoles a distancia Ven aquí Eh, nueve Eh, nueve A ver A ver Qué bueno Qué bueno Es tan rápido como tú Lo quieras tomar Vamos a pegar unos tiros Creo que aquí había un pibe Más o menos decente Ah, que me he vuelto todo loco Entra en raje Me parto Vuelvo a entrar en raje ¿Ves? Voy a ir preparándome para el curro Esto es la polla Este juego es la polla Chavales Este juego es la polla Me está gustando muchísimo A ver si puedo pegar unos dos tiros Sin entrar en raje A ver Eh Seis Estos serían los tiros No No son los tiros ¿Por qué cojones No me estoy pegando? Y ahora voy a ver A ver si me deja pegar unos tiros No Me deja pegar unos tiros Ah, que estaba eligiendo lo mal Pues si ha sido listo Acabo en la leche Bueno, me da igual ¡Traje! Se le va la flapa Mola un montón Equípate la pistola Es que no hace falta equiparla Es como que Se equipan solo las armas a melee A ver si consigo entrar En algún jaleo Con algún bicho Tú, gilipollas Se llama jerratas Por todos lados Lo que pasa es que, claro Intento entrar en raje Y mi personaje O sea Intento coger la pipa Para pegar un tiro Y hacerlo bien Pero se le va la flapa Y empiezo a pegarla A ver, acuchillazo A ver si ahora sí Coño Esto sería pipa ¡Bam! 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 Y ahora otra mutación Esto es la polla Este juego Me convierto en un árbol Oh, el de teleport Es surrealista Me la muevo Eh, juegazo, chavales O sea, el juegazo Es que ahora me corto Muy divertido Eh, cinco ¡Bam! 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 ¡La polla! Chavales, este juego Muy divertido Eh, vamos a hacer Las puntuaciones Pero yo me quedaba Aquí jugando tranquilamente O sea, si te lo digo Me parece una hostia divertido Eh, pues nada Vamos a empezar Con las puntuaciones Y hacemos una raíz ¿Vale? Entonces Como siempre, básicamente Esto sería ¡Bam! 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 Vale, pues así O sea, esta liga Estas puntuaciones están mal Estas son las puntuaciones reales Igualmente Voy a repasarlas Mirando todos los vídeos Así que ahora me tiraré Un ratito viéndolo Por otra parte Vamos a empezar con un juego de hoy Que se llama Deadland Mucho mejor de lo que me esperaba Eh, configuración Tenemos Que en configuración de vídeo Prácticamente es nula En cuanto sonido Tiene dos puntitos Hay que tres Y en controles Tiene otros tres puntitos Hay que seis Dice ayer el muy vago Hoy ordeno la clasificación total Tengo todo el día libre Un día después No ha hecho ni el puto bebo He hecho cosas Pero no eso Porque se me iba olvidando Eh, comodidad Vamos a ver Teclado y ratón Solo tiene para teclado Es cómodo Es totalmente cómodo O sea, no tiene ningún misterio Además te ponen los numeritos Y todo Está bastante bien En cuanto a complejidad El estilo es un pixel art Pero le falta mucho movimiento Con lo cual vamos a dejarlo en un 4 En cuanto a movimientos Los movimientos principales no existen Básicamente lo que hacen muñecos Es girar así Eh, por otra parte En cuanto a principales Vamos a poner un 1,5 En cuanto a ambientales Muy poco Aparecen unas lluvias aleatorias y tal Te lo tienes que más o menos creer Y en cuanto a detallistas Hay algo más En los golpes y tal Pero muy poquito Yo creo que Un tercio de la nota Eh, es lo correcto Voy a poner un 3,5 Menús sistemáticas no tiene Eh, el menú Tiene unos movimientos Muy suaves al principio ¿Vale? En plan cuando te mueves Se mueve el fondo un poquito Pero nada del otro mundo Las fuentes me parecen incorrectas Es como que están Muy despegadas No me, no me incorporan al juego Deberían crear un menú Un poco más A lo mejor pixel art O que tenga un aspecto Más similar al juego Parece cutre ¿Vale? Es como que Funcionan Pero ya está En ese sentido Le voy a poner Entre unas cosas y otras Un 3,5 En cuanto a complejidad Del estilo sonoro Está un poquito mejor Si yo pusiera Un 5 Con 5 Un 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 6 Un 5 Y un 5 Así Me lo creo ¿Por qué? Porque aunque todo sea Más A veces Unas cosas son media Algunas veces son no Adornan bastante ¿Vale? Más bien podía hacer así Adornan bastante Y pegan bastante Con el aspecto visual Hay una música ¿Vale? Pero Y además hay ambiente Hay a veces que llueve Hay sonidos alrededor Que afectan mucho La verdad que en el sentido Si hay que subirlo un poquito más El sonido es mucho mejor Que la visual Claramente En cuanto a resistencia Interesante El juego me parece La leche interesante Ir poniendo nota A los demás Si queréis Ir poniendo nota A los demás Si queréis De 0 a 10 Y se hará media De todas las notas De los seguidores Para ponerle la nota Al final Y añadírsela A la nota del juego La que os dé la gana No me gusta Me gusta 10, 0 Lo queráis En cuanto a resistencia Interesante Si me parece Que todos los personajes De una manera sencilla Todos los enemigos De una manera sencilla Tienen cosas Si tú ves un robot Dices Este tiene robot Tiene balas Me hace falta O este tío tiene carne Me lo como O este bicho Tal Hay algunos que están durmiendo Hay unos que lo despiertas Hay otros que no sé qué Entonces todos tienen su chicha Me parece Bastante chulo Para 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 digamos O sea Tiene mucha variedad Y es sencilla Porque puedes ir leyendo Tranquilamente Como va por turnos Es muy sencilla En cuanto a variedad de jugadores No hay sangre en el fondo Pero es un poco Como de Medio chunguez No digo miedo Pero es como chunguillo Entonces igual Para niños muy pequeños No funciona esto Exigencia técnica Es muy baja Es un juego de nicho Es un juego de En parte de nicho No es muy de nicho Pero sí que tiene Es total Por el aspecto del juego Porque va por turnos Porque hay muchos jugadores Que quieren competición Y este juego No tiene competición Yo creo que en este sentido Si le pongo un 6,5 Está bien En cuanto a calidad Absorbe tiempo Tiene mazo de exploración No tiene construcción Y creo que no tiene Gran historia Me han dicho Vete para el norte Que ahí arriba No sé qué Y ya Es puramente exploración No tiene construcción Y sí que tiene niveles Entonces Bueno A ver Tiene Niveles dentro del juego No Entonces Tiene exploración Eso es principalmente Lo que tiene Es que si lo veis No tiene otra cosa Tiene exploración Vamos a darle un 3 Y ya está En cuanto a rejugabilidad Mucha Esto sí Aquí tiene mucha chulería No solo es un roguelike Sino que Además tiene mucha variedad ¿Vale? Entonces El hecho de que Cada partida sea diferente Y que el juego Sea un buen roguelike Me parece que tiene Mucha chulería En cuanto a evolución personal Pues tiene niveles Tiene mutaciones Que vamos a llamarle skills ¿Vale? Este juego se podría valer lo mismo Y tiene equipo Bueno ¿Niveles tiene? Sí que tiene Sí que tiene Tiene niveles Tiene niveles Tiene niveles Tiene mutaciones Y tiene equipo Entonces Eso es un 6 En cuanto a diseño de juego Me parece que está bonito Me parece que está guay Hemos traído un juego parecido Un poquito parecido Hace ya bastante tiempo De rol de unos pibes Que va como por cartas Pero a la vez también va por turnos Lo traje hace bastante tiempo Me gustó bastante Pero no tiene nada que ver Esto va a cuchillo Mucho más a cuchillo Puedes tomártelo como un juego A tiempo real Si lo mueves muy rápido Pero si tienes que esperar Y parar un segundo Para calcular los pasos Que necesitas para escapar De un combate Como hemos hecho antes Lo puedes hacer Entonces tiene Tiene su miga Me parece que Es una buena combinación Entre la sensación De ir rápido Y a la vez también De parar el juego Cuando lo necesites Como otros juegos de rol Que tú cuando le das al espacio Se para Y así miras un poco A tu alrededor En cuanto a diseño de juego Como digo Me parece que está bastante bien Me parece que es un buen juego Me parece que es un buen juego Que no llega al 8 Pero si que me parece que es un buen juego Y en cuanto a tutoriales Nos lleva de la manita Como si fuéramos Lelos Al final te quedas un poco perdido ¿Vale? En plan ¿Y ahora qué? Te puedes salir cuando quieras Igual me falta algo que me expliquen Pero me llevan bastante de la manita Y es bastante sencillito Y además No es O sea Te llevan de la manita Pero no es muy bonito Tener que estar leyendo En un sitio aparte Y tal Me haría que viniese En una especie de ventanitas Que te lo dijeran Ahora cliqué aquí Hay mejores tutoriales Está bien Pero hay mejores tutoriales Vamos a poner un 6,5 entonces Están bien Pero hay mejores tutoriales En cuanto a Friendly Es un juego Que tampoco O sea Junto con el tutorial Te ayuda muy fácil A ya directamente Desenvolverte ¿Vale? El encontrarme Con la parte arcade De las bolas Que van cayendo y tal Es como ¿Cómo consigo ese dinero? ¿Para qué? ¿Qué me estás dando? Más o menos lo intuyes Pero no es que sea muy claro En ese sentido Le voy a poner Un 6,5 No, un 7 En cuanto a originalidad Creo que junta dos Creo que es bastante original Creo que es bastante original Junta el El Roguelite Con los turnos Con los zombies Yo creo que eso no lo he visto Yo no recuerdo haber visto Nada ni siquiera similar Puede parecer el aspecto Si tú Lo comparas En cuanto a la visual Con la calidad visual Es decir La posición de la cámara Junto con el hecho De que es pixel art Pues te puede recordar A juegos Pero el hecho Del juego en sí El hecho de que vaya Por turnos Con zombies Rock el like Y demás No lo he visto No lo he visto Me parece bastante original Bastante, bastante original En cuanto a nota personal Me tengo que ir Le doy un 4 Vale En cuanto a nota personal Nos vemos mañana Me ha gustado mucho Un 8 Y Totoni le ha dado un 4 ¿Alguien le da alguna nota más? Nadie Se queda en 4 Por parte de los seguidores A la 1 A las 2 Bueno pues en principio Coño En principio se queda En un 6-16 6-16 para el juego Está bien Su juego está bien No es que sea leche Creo que es un juego vendible Y es muy entretenido Y ya está Ya hemos terminado Con el Con el Juego de hoy Vamos a ir a hacer Una bonita Raiz ahora mismo A No sé si Thank you Estaba activo No estaba activo Thank you Este Ay por dios Taiwante no está activo Así que si lo hacemos Hace Vale Y ya está chavales Un fuerte abrazo para todos Enhorabuena a los premiados Ahora me pondré con la liga Para que no se me olvide para mañana Y ya está Gracias por haber venido Nos vemos esta noche Como el último directo de la semana En el Cuentacuentos Vale A las 12 Recordad Así que Chao Chao Chao